No soy alguien a quien le guste vivir en el pasado, pero yo sigo todavía con el evangelio de ayer. Y es que me queda clavada esa frase durísima que el Señor dirige a las altas autoridades de Israel, a los ancianos y sacerdotes, que les dice, las prostitutas y los publicanos les llevan ventaja a ustedes en el reino de los cielos. Y imagínate decirle eso a los que eran referencia, autoridad en rectitud y sabiduría en Israel. Compararlos con los peores pecadores de aquel tiempo era sin duda un insulto, una denigración, pero una verdad muy fuerte. Que en la carrera al reino de los cielos ellos les llevan ventaja. Válgame, esto está tremendo, pero pensemos, bueno, ¿cómo le hacemos para alcanzarlos? Se nos lleva ventaja, pues bueno, si estas son carreritas, a ver, ¿cómo le meto el acelerador para alcanzarlos? No, 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 es que no son carreras, no significa que vayan kilómetros adelante. Aquí la ventaja, ayer tratando de reflexionar cómo es que les llevan ventaja, me cayó el 20 de cómo es. Y es que comparando la vida con una alta montaña, una montaña cuya cima está en el cielo, lo importante no es si te encuentras al pie de la montaña o te encuentras casi en la cima. Lo que importa es si vas de subida o si vas de bajada. Me explico. Puede que la gente religiosa y que siempre ha navegado con bandera de buena, que así como escuchamos en la parábola del día de ayer de los dos hijos, puede que al principio hayan dicho que sí, que con todo gusto y entusiasmo hayan empezado en el buen camino de Dios, pero llega un momento donde caemos en rutina, fastidio, desencanto, o que somos atrapados por otros intereses, en que perdemos el amor primero, y aunque vayamos muy avanzados en la vida del Espíritu, hasta en las jerarquías eclesiásticas, ya desde cuándo emprendimos un camino de bajada. Porque nos vamos alejando progresivamente de Dios, aunque permanezcamos fieles a las investiduras y a la institución, pero ya nos valen muchas cosas, ya nos olvidamos de la virtud, nos olvidamos de la santidad, ya la humildad es cosa superada, la sencillez de corazón, el servicio, la caridad, ya nos importan las apariencias, la pantalla, otros intereses más mezquinos, y bueno, aunque en un principio empecé bien, tenía todo el ideal, todo el entusiasmo por serle fiel a mi Señor, eso poco a poco se fue perdiendo, y aunque parezca que estoy muy alto, voy de bajada. La ventaja que llevan las prostitutas y los publicanos, o sea, aquellos que no tuvieron un buen comienzo, que sus malas decisiones les dieron muy mala reputación, pero que han recibido en su corazón la buena nueva de Jesús, y han empezado un camino hacia la luz, un franco camino de conversión, esos van de su vida, aunque vayan casi al pie del cerro, pero si van de su vida, esos están aventajando a los fariseos, sumos sacerdotes, ancianos, escribas, que van de bajada, que aunque permanezcan fieles a sus tradiciones y a su institución, su corazón está lejos de Dios. Por lo tanto, aquí la ventaja no significa que si vas muy cerca de la cima, aquí la ventaja consiste en que si vas de subida o si vas de bajada. Contundente pregunta para ti y para mí. En este camino, ¿vamos de subida o vamos de bajada? Vamos francamente superando nuestras viejas costumbres, vamos en el camino hacia Dios, aunque vayamos lento, ¿qué le hace? Pero si vamos de frente a Él, paso a paso, llevamos la delantera. Pero si poco a poco te vas enfriando, te van valiendo más cosas y te alejas cada día más del Evangelio, entonces vamos de bajada, mi amigo. Cuidado. Dios no dice sí para luego decir no. Él dice que sí y es un sí que se sostiene para siempre y de adeveras. Y cuando parece decir no, en realidad no dice no. Las más de las veces dice, espérate a este Dios fiel, que Él no se retracta a nuestro llamado, aunque ya por agarrar el camino de bajada ya vayamos a kilómetros de Él. Él no es el Dios que está en la cima de la montaña esperando a que lleguemos. Él se bajó a nosotros. Como escuchamos en la segunda lectura de ayer, envió a su Hijo que se anonadó a sí mismo y tomó la condición de siervo, no para esperarnos en la cima de la montaña, sino para bajar a los que estábamos en lo más profundo del abismo y acompañarnos en el camino de ascenso hacia Dios. No estamos solos. Aun si estamos en lo profundo del barranco, Él bajó para llevarnos. El problema será cuando quieras tomar el camino opuesto a Él y renuncies a que sea Él quien te guíe. Ahí, aunque navegues con bandera de bueno, aunque permanezcas muy fiel a tus tradiciones e instituciones, pero tu corazón está lejos de Él, entonces vamos de bajada. No porque Él esté lejos, sino porque nosotros lo fuimos dejando. Como te digo, no es cuestión de carreras, es cuestión de la dirección en la que vamos. ¿Y tú? ¿En qué dirección vas? Que tengas un bendecido día y que tus ángeles custodios te ayuden a retomar el buen camino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.